Puff, vas a una consulta médica y resulta que te consigues con tu crush de la secundaria. Y encima por azares del destino terminan viviendo juntos mientras que intentas tener una relación con otra persona. ¡Qué complicado, ¿no? Veamos cómo resulta esto. Cuidado con los spoilers. Esta historia empieza con nuestra ansiosa protagonista, Yang Joy Yu, una diseñadora de ropa interior acudiendo a una consulta mastológica sin soltar el teléfono ya que está conversando con su jefe. Justo entonces ve el nombre del doctor que la va a tratar en su gafete, Ding Xiao Ran, el cual le parece conocido de algún lugar. En ese momento, un flashback nos muestra que ellos dos se conocen hace 10 años cuando estudiaban juntos en la secundaria y él era un adolescente enfermizo que siempre tenía que usar mascarilla. De vuelta en el presente, el médico le hace una revisión rápida a la chica, quien se siente bastante incómoda al haberlo reconocido y tras esto el doctor le manda a hacerse una mamografía de rutina. Seguidamente, la muchacha se marcha a la casa que comparte con su madre, Wang, pero esta no le abre la puerta. Al llamarla por teléfono, la despistada mujer le pide disculpas porque no le avisó que se mudarían juntas al departamento de su nuevo novio, Zen Yu. Más tarde, la diseñadora va a la casa de Zen y pese a que tendrá que adaptarse a un nuevo lugar, se siente contenta de que su madre tenga una nueva pareja. Eso hasta que se entera de que el hombre es el padre de Ding. Incrédula ante tantas coincidencias, Yang piensa escaparse del sitio e irse a casa, aunque justamente Ding va entrando al lugar para ver a su padre, por lo que ambos terminan chocando frente a frente y cayendo al suelo. Después de eso, ambos jovencitos se sientan en la mesa y mientras conversan se enteran de que sus padres van a casarse y por tanto ellos se van a convertir en hermanastros. En respuesta, Ding dice que no cree que Yang vaya a ser una buena hermana, ya que se le nota que no ha cambiado nada su actitud inmadura desde que eran adolescentes. Por su parte, la muchacha le responde que ella es quien debería estar molesta con él, recordándole que cuando estaban en la fiesta de graduación de secundaria, ella le regaló un ramo de flores y este lo rechazó. De inmediato, Zen reprende a su hijo por haber hecho esto y le dice a la chica que en ese entonces Ding solamente era un niño, por lo que podemos suponer que él espera a que se dé cuenta de que en el presente ya ha cambiado. Ya cuando anochece, Yang conoce su nueva habitación y conversa con su madre, frustrada por este cambio tan inesperado y repentino. Ante esto, Wang le pide que tenga paciencia y le asegura que poco a poco se va a hacer amiga de Ding. Y hablando del doctor, lo vemos recordando los tiempos de secundaria donde pese a no querer admitirlo, se estaba enamorando de nuestra Yang. A la mañana siguiente, el doctor entra al cuarto de su hermanastra, donde ve una bolsa de regalo. Al abrirla, ve unos brasieres y empieza a tocarlos con cara de extrañado. Pero esto no es porque sea un pervertido, sino porque considera que ese material no es bueno para la piel de los senos. De modo que enseguida se lo comenta a Yang, quien reacciona muy avergonzada al verlo con su ropa íntima en la mano. Tras esto, la diseñadora sale de casa y se reúne con su amiga Lu Liu, pidiéndole de que sea su modelo para una nueva línea de brasieres que está preparando y además le cuenta todo el enredo con su nuevo padrastro y hermanastro. En la siguiente escena, vemos que Lu sale de su trabajo y se topa con un guapo motorizado llamado Chi Fei, y al conocerse, ambos quedan flechados el uno por el otro. Desde este encuentro, Chi se reúne con Ding para contarle que ha conocido a la chica de sus sueños, momento en el cual descubrimos que a los chicos son mejores amigos. Justo entonces, el doctor continúa recordando su pasado, esta vez un momento en el cual acompañó a Yang en bicicleta de vuelta a casa, al darse cuenta de que se hizo de noche. Y así, con esos pequeños gestos, demostraba su cariño por la muchacha a su manera, ya que desde siempre le ha costado expresar sus sentimientos directamente. Varias horas después, cuando regresa a casa, Ding se preocupa porque Yang todavía no ha llegado, por lo que decide bajar a la entrada del edificio a esperarla, justo cuando llega ella, acompañada de un chico de lentes llamado Zhang, lo cual evidentemente le hace sentir celos. Así que sin pensarlo, el doctor los interrumpe y para avergonzar a la diseñadora en frente del muchacho, le entrega la bolsa de regalo donde estaban sus brasieres. A la noche siguiente, Ding llega de trabajar a su casa para encontrarse con que el tal Zhang está cenando junto a su familia. Es cuando descubrimos que el jovencito es amigo de la diseñadora, a quien conoció en la universidad. Ante esta situación, durante la noche, el médico actúa con recelo motivado por los celos. Al enterarse de que en efecto Zhang está interesado románticamente por Yang, paralelamente vemos que Liu y Qi se han vuelto a encontrar y sin perder tiempo, se demuestran su atracción mutua, besándose apasionadamente y acostándose en el departamento del chico. Y después de un buen rato de pasión, los jóvenes se quedan conversando en la cama y se siguen besando. Mientras que por otro lado, después de que Zhang se va a su casa, Ding le comenta a Yang que no le cae muy bien su amigo. Diciéndole que parece un robot, ella, molesta, le responde que él no tiene derecho a juzgar con quien ella sale o no, ya que después de todo, él la rechazó cuando eran adolescentes. Esto nos lleva a otro flashback, donde vemos que el desplante de las flores no fue el único rechazo de Ding, y es que cuando estaban en la secundaria, ella le regaló una camisa también, la cual unos días después se la vio puesta a Xiao, otra alumna del instituto. Ante esto, él intenta explicarle que le prestó la camisa a la chica y después se la regresó, pero la diseñadora no quiere escucharlo, por lo cual se marcha a su cuarto justo cuando Ding la ala de su franela para seguir hablando y accidentalmente desabrocha su brasier, causando que se terminen peleando. Y cuando es el día siguiente seguimos a nuestra otra pareja de Lu y Qi, quienes muy lejos de ir lento están teniendo múltiples citas. A la par, Ding está trabajando en la clínica cuando le llegan los resultados de la mamografía de Yang y queda preocupado al ver que tiene un fibroma en el seno izquierdo. De inmediato se comunica con la chica para contárselo y la tranquiliza, diciéndole que se puede solucionar con una cirugía sencilla, la cual puede hacerse ese mismo fin de semana, y asimismo despeja sus dudas de que es algo relacionado con el cáncer. Como es de esperarse, la noticia deja con insomnio a nuestra diseñadora, la cual sabe que no puede contarle esto a su madre para no preocuparla, así que a la mañana siguiente prepara una maleta con ropa para cambiarse después de la operación, mintiéndole a su madre, diciéndole que se irá de viaje con Ding. Tras esto, ambos van camino al hospital, aunque son detenidos por Zhang. Allí nos percatamos de que la prota ya le contó sobre el fibroma y la operación la noche anterior, por lo tanto el jovencito se ofrece a llevarla a la clínica, para la molestia del médico. Posteriormente Zhang deja a Yang en la clínica con un montón de detalles, desde un cepillo de dientes hasta comida, por lo tanto las señoras con las que la chica comparte la habitación le dicen que debe estar muy feliz con su novio. Después, al anochecer, Ding visita a la muchacha en la terraza del hospital, viendo que está muy ansiosa, por consiguiente él la tranquiliza al decirle que estará a cargo de la operación, y aparte de eso, le hace saber lo mucho que disfruta su trabajo por lo fascinante que es el cuerpo humano, y por ayudar también a otras personas. A pesar de sus palabras, ella sigue sintiéndose muy nerviosa, así que le cuenta que su padre murió mientras que le practicaban una cirugía cardíaca, y desde entonces le ha tenido mucho miedo a los hospitales y a enfermarse en general. En respuesta, él le promete que todo va a salir bien, y como un gesto de cariño, escribe su nombre en la palma de la mano de ella. Adicionalmente, le hace un regalo para ayudarla a dormir, un antifaz de peluche y unos tapones para los oídos. Tras esto, la chica se dispone a descansar, pero las señoras con las que comparte habitación le dicen que cambie de novio, pues el doctor es más guapo, dejándola sonrojada. ¡Qué señoras tan entrometidas! En fin, al día siguiente, se lleva a cabo la cirugía, y en menos de dos horas, todo termina, viendo como Yang despierta lentamente de la anestesia, impresionada por la rapidez del procedimiento, y agradecida porque el médico le trata con cariño. Más adelante, cuando sigue en el hospital, la diseñadora llama a su amiga para contarle que su cirugía fue un éxito, pero Lu le dice que mejor hablen después, ya que en ese momento está bastante ocupada con Chi. Hmm, esa noche Yang recibe una llamada de su madre, así que asustada de que la descubra, sube a la terraza de la clínica, para fingir que está de viaje con el médico, y él le ayuda a montar un divertido teatro para fingir que están en una acampada. Al amanecer, la joven ya puede ir a casa, puesto que el periodo postoperatorio ya ha terminado. Sin embargo, igualmente, Ding la trata con delicadeza, ayudándole a ponerse los calcetines y los zapatos. De pronto, Lu llega a visitar a su amiga, y de inmediato le pregunta si tiene algo con este atractivo doctor. Poco después, ella le responde que aunque le resulta atractivo, se siente en conflicto, ya que Ding actualmente es su hermanastro, y por otra parte también disfruta de la compañía de Sang. Y justo hablando de este último, llega a la clínica horas más tarde, dado que le prometió a la diseñadora que la llevaría de vuelta a casa. Y esto nuevamente causa un encuentro incómodo entre Sang y el doctor, quienes se ponen a discutir por la atención de Yang. Al notar esto, la jovencita decide dejarlos a ambos atrás e irse en taxi. A continuación, la muchacha regresa al trabajo acudiendo al taller donde diseña la ropa interior, acompañada de Lu, quien como buena chismosa, quiere que le siga contando todos los detalles de sus dos pretendientes. Súbitamente, Sang llega a visitarla, pues quería preguntarle algo más temprano en la clínica, pero no le dio tiempo. Pero antes de conocer esta pregunta del millón, déjame invitarte al canal. Suscríbete y activa las notificaciones a través de la campanita para que nunca te pierdas cada video que voy subiendo. Retomando la historia, el chico le pregunta a ella si quiere ser su novia, propuesta a la que ella queda estupefacta. Justamente afuera del taller, Ding iba camino a visitar a la diseñadora, pero se queda devastado al ver a través de la ventana a Yang y a Sang abrazados. Esto ocasiona que empiece a tratar con fialdad a la chica los días siguientes, pues piensa que se ha hecho novia de Sang. Por su parte, ella no entiende nada y se empieza a molestar, puesto que hasta hace poco estaban teniendo una buena relación. Enojado por esto, el médico le encara por algo ocurrido el día de la graduación de secundaria. Y es que poco antes de que ella le diera el ramo de flores, que él rechazó, la escuchó conversando con una amiga respecto a que solo le daría ese regalo al muchacho, porque, dado a que eran los mejores de la clase, juntos podrían ayudarse a entrar a una universidad de prestigio. Y a través de ese comentario, le trata de hacer ver a ella que no es tan buena como aparenta. Pero de todos modos, Yang, enojada, le dice que de lo único que se arrepiente es de haberle dado esas flores en público. Ouch. Pese a que después de esta discusión, siguen molestos entre ellos, Ding le deja a la mañana siguiente una crema para cicatrices de la operación, demostrando que se sigue preocupando por ella. Luego, Yang se acerca a su madre para conversar y descubrimos que el día que Sang le propuso que sean novios a ella, lo rechazó, diciéndole que solamente lo veía como un amigo. Horas más tarde, la diseñadora regresa a la vieja casa que compartía con su madre para quedarse allí por unos días, ya que quiere despejar la mente antes de seguir diseñando su línea de ropa y cuando entra a la casa queda muy confundida, pues parece que alguien ya ha estado antes en ese lugar. Y es que a los momentos, se nos revela que Ding también se está quedando en esa casa, puesto que le pidió permiso a Wang para usarla mientras desarrolla un proyecto médico con los habitantes de esa zona. Y dado que la mujer es bastante despistada, olvidó decirle a los jovencitos que ambos irían a la casa justo el mismo día. Es así como al anochecer, Yang se recuesta en el dormitorio de su madre incauta de que a unos centímetros de ella, Ding ya está durmiendo. Por la mañana, ambos se despiertan al mismo tiempo y quedan en shock al ver que estaban compartiendo la misma cama. Después de solucionar este malentendido llamando a Wang, los dos protagonistas desayunan tranquilamente y es evidente que Ding quiere arreglar los conflictos que han tenido recientemente, explicando que pueden ingeniárselas para compartir la casa el tiempo que necesiten. Y a las horas, Lu aparece también en el lugar, ya que Yang la había invitado a quedarse en la casa junto con ella. No obstante, la atrevida muchachita invitó a Chi a la casa sin contarle a su amiga, a quien no le queda de otra que recibirlo con cortesía. De esta manera, las dos parejas terminan conviviendo bajo el mismo techo. A continuación, un flashback nos lleva a la adolescencia de Yang y Ding, mostrando que por una parte, cuando ella hablaba sobre entregarle las flores el día de la graduación, solo para utilizarlo para la universidad, el chico la sacó de contexto. Pues no escuchó la conversación completa. Y por otra parte, vemos que Ding le prestó la camisa que le había dado Yang a Xiao porque ella se había caído al agua en un paseo escolar y como no tenía más ropa, él le dio la camisa para que se abrigara. Es así como entendemos que las discusiones que tuvieron por cosas del instituto fueron malentendidos, pero igualmente a la mañana siguiente, Ding piensa irse de la casa al sentirse incómodo por compartirla con Yang. Sin embargo, antes de eso, le pregunta a la muchacha sobre su relación con Sang, contándole que los vio abrazados. Ella le responde con la verdad de lo que pasó en ese día, de que él le propuso ser novios y ésta lo rechazó, y al sentirse mal por su amigo, le dio un abrazo de consuelo. Esto hace sonreír a Ding, aliviado porque toda la idea que se había hecho en la mente era falsa, así que decide quedarse. Luego, al anochecer, el médico y la diseñadora preparan una barbacoa afuera de casa, dado a que al dormitorio de arriba están Lu y Chi como siempre divirtiéndose. Al otro día, es momento de que las amigas pasen un tiempo a solas, por lo que seguimos a Yang y a Lu a un reencuentro de alumnos de secundaria en un salón de karaoke. Al llegar, se quedan impresionadas al ver cómo varios de sus ex compañeros ya están casados y hasta tienen hijos. Por otra parte, en la casa, Ding decidió quedarse con su amigo Chi, pues nunca le ha gustado las fiestas. Y hablando de fiesta de vuelta en esta, Yang está bastante molesta y borracha, ya que escucha que Song, un ex alumno, está hablando mal de Ding, diciendo que si escogió trabajar como mastólogo es porque es un pervertido que lo que quiere es manosear mujeres. En respuesta, nuestra diseñadora le dice que él es el pervertido por pensar así de alguien tan profesional como Ding, y en su molestia le arranca el cabello postizo a Song revelando que está calvo. A los instantes, el médico aparece en la fiesta, puesto que Lu lo llamó pidiéndole ayuda, pues Yang está descontrolada y ebria peleando con todos. Es así como él, muy caballerosamente, la lleva de vuelta a casa, mientras que se ven de manera romántica en el auto y se acercan como para darse un beso. Pero súbitamente, ella se distrae por unas luciérnagas que ve fuera del auto y empieza a recordar como cuando era adolescente le gustaba pasear por los campos de luciérnagas, y de hecho, una vez fue con Ding. De pronto, a la luz de la luna, Yang es quien le da un beso, el cual él, más que contento, se lo devuelve. Quienes también se divierten son nuestra otra pareja, paseando en moto por la ciudad y dejando a un lado la pasión por un momento para conversar de cosas más serias, como que Lu sufre de diabetes y por mucho tiempo creyó que no volvería a enamorarse después de que su exnovio le terminó. A la mañana siguiente, después de superar la resaca, Yang visita en compañía de Ding su vieja escuela, viendo cómo los alrededores han cambiado mucho. Y caminando por el sitio, se van sintiendo cada vez más románticos hasta que se dan otro beso, justo cuando son interrumpidos por una mujer que cuida la escuela durante las vacaciones, causando que el médico se caiga del susto a una laguna. Tras esto, la mujer los reprende, pues estaba creyendo que se fueron en solitario al lugar para tener relaciones. Además, le dice a Yang que conoce a su madre y pregunta de manera insistente si son pareja. Aunque ella lo niega, Ding le toma la mano y le dice a la mujer que sí lo son. Luego, cuando regresan a casa, él quiere conversar sobre algo importante, diciéndole que quiere que sean novios formalmente. Ante esto, la muchacha simplemente lo ignora, tapándose los oídos y marchándose a su cuarto pensando que seguramente lo escuchó mal. Y al otro día, el clima está bastante lluvioso, por lo que nuestros protas deciden dejar a un lado lo de la noche anterior mientras toman café y té dentro de la casa, aprovechando que Lu y Chi salieron más temprano. De esta forma, se quedan conversando respecto a cómo escogieron sus carreras y, eventualmente, aclaran los malentendidos del día de la graduación y la camisa prestada. Y mientras platican, Ding se siente melancólico al pensar que si hubiese solucionado sus desacuerdos desde aquel momento, tal vez en el presente ya serían novios. Posteriormente, de manera abrupta, Lu y Chi llegan a la casa, empapados por la lluvia, cortando su conversación. Al amanecer, Yang le cuenta a su amiga lo confundida que se siente con respecto al médico y cómo no está segura de si podrán funcionar o no como pareja, ya que siente que son de mundos diferentes. Esa misma tarde, la diseñadora regresa al departamento de su madre y Zen para almorzar junto con ellos. No obstante, por más que la pareja insiste, no consiguen sacarle ninguna palabra a la muchacha sobre cómo se ha llevado con Ding en estos días. Y hablando de él, vemos que al salir del turno de trabajo, llega a la casa y la encuentra vacía, puesto que Lu y Chi también se fueron temprano. Justamente, pasamos a ver a esta apasionada pareja, quienes descubren que comparten un gusto en común por la baristería. Al rato, Lu va al taller de Yang para seguir ayudando como modelo en su línea de diseño, trabajando arduamente hasta quedarse dormidas. Poco después, Ding llega al mismo taller y le lleva la cena a la diseñadora al enterarse por su padre que la chica se quedó hasta tarde allí trabajando. En ese momento, ambos conversan mientras que Lu los ve a lo lejos sonriendo con picardía. Por la mañana, Yang se acerca a su madre para conversar, dando indirectas de que se está enamorando de alguien y que no sabe qué hacer. La respuesta de Wang nos deja ver que su esposo murió hace años y además le dice que cuando una persona la haga sentir a salvo y con paz interior, sabrá que ha encontrado el amor, sin importar las barreras. A la hora del almuerzo, la diseñadora y el médico preparan la comida y él se acerca a ella decidido a confrontarla por la declaración que le hizo hace algunos días. Pero al sentir que invade su espacio personal, ella lo empuja y le dice que no quiere sentirse presionada. Luego, buscando vengarse por esto, la chica entra al cuarto del médico para dejarle un paquete de goma de mascar eléctrico como broma. Sin embargo, mientras lo hace, se da cuenta de que Ding tiene una linda libreta en donde escribe y colecciona cosas relacionadas a ellos dos, incluso desde el momento en el cual estaban en la secundaria. Ella queda conmovida por esto, aunque de pronto recibe una llamada de Chi diciéndole que Ding tuvo un accidente. Rápidamente, ella llega corriendo y descubre que al pobre chico le cayó una maceta en la cabeza mientras intentaba atrapar a un gatito callejero, por lo que le han puesto un vendaje. Y a continuación, ella lo lleva a casa y deja que se recueste sobre su hombro. Y en un momento, ella se levanta para buscarle un medicamento, no obstante, él la detiene con un abrazo, diciéndole que no pueden seguir ignorando lo que sienten por el otro, disculpándose por si en algún momento la ha tratado de manera indebida. Ante esto, Yang le responde que aunque sea complicado, harán el intento de ser novios. Pero casi de inmediato, una nueva duda surge, pues saben que no podrán ocultar su relación ante sus padres y se sienten acomplejados por el hecho de que cuando Wang y Sen se casen, ellos pasarán a ser hermanastros. De todas formas, deciden que harán frente a lo que venga, y esa noche salen junto a Lu y Chi en una cita doble. Luego, por la mañana, los tortolitos se preparan el desayuno el uno al otro mientras sus padres no están en casa. Y más tarde, cuando Dink se va a trabajar, conversan por teléfono como adolescentes enamorados. Pasando a otro tema, descubrimos que no todos la están pasando tan bien, ya que Lu se hace una prueba y descubre que está embarazada de Chi. Y tras esta revelación, volvemos con nuestra pareja principal, quienes aprovechan cada segundo que tienen a solas para besuquearse con y sin ropa. Ya cuando despiertan en la mañana en el cuarto de Yang, después de una noche bastante candente, se sobresaltan al escuchar la voz de Wang llamando a su hija para levantarse, llevando al médico a esconderse debajo de la cama. Por suerte para ellos, la mujer se marcha sin notar nada, pero ahora saben que deben o ser más cuidadosos o contarle pronto a sus padres lo de su relación. Más adelante, la diseñadora se encuentra con su amiga, quien ya le contó que está embarazada y está preocupada porque no cree que vaya a ser una buena madre, dado a que es una persona irresponsable. Por su parte, Yang la anima diciéndole que le va a ayudar con lo que necesite, y por sobre todo, tiene que contarle lo antes posible a Chi. Debido a esto, la joven prepara una merienda especial para contarle a Chi de manera indirecta, comprando diferentes objetos de bebé y dejándolos en la mesa, esperando a que él capte esta indirecta. No obstante, al notar que el chico es un poco lento, le dice directamente que está embarazada y ya. Esto lo deja emocionado y ansioso a la vez, expresando que aunque sabe que tener un hijo no es cosa fácil, harán lo mejor posible para ser buenos padres. Eso sí, también le dice que deben casarse primero. Bueno, no salió tan mal. Posterior a esta linda escena, pasamos a Ding y a Yang, quienes todavía no le cuentan a sus padres de su relación y deben seguir fingiendo que se llevan mal como hermanastros en frente de ellos para disimular. Sin embargo, Wang no es tan ingenua y se da cuenta de que su hija le está ocultando algo, por lo que decide seguirla en secreto en compañía de Zen. En eso, ve como la chica se abaraza en la calle con un muchacho con mascarilla, el cual por supuesto es Ding, quien viste de esta manera para que no lo reconozcan en la calle. Y al darse cuenta de que los están viendo, la pareja se asusta y el médico sale corriendo dejando a la diseñadora atrás, quien no tiene otra opción que irse con su madre y con Zen. De inmediato, Wang la reprende, diciéndole que es inapropiado que ande de cariñosa con un chico en la calle, causando una pelea madre e hija que Zen intenta interrumpir, diciendo que Yang ya no es una niña para que la trate de esa manera. Molesta con su madre, se marcha de la casa y se encuentra con Ding y sus amigos en un bar, expresando su frustración respecto a lo complicada que va a hacer su relación teniendo a sus padres como pareja vigilándolos todo el tiempo. Tras esto, Yang dice que quiere estar sola y se marcha a la vieja casa que compartía con su madre para pasar allí la noche. Paralelamente, en su departamento, Wang y Zen también platican al respecto, momento en el cual el hombre le hace saber que no pueden seguir tratando a sus hijos adultos como si fueran niños, por más que lo quieran. Además, le afirma que está seguro de que han hecho un buen trabajo criándolos como para saber que van por buen camino y que pueden confiar en ellos. Poco después, la diseñadora regresa al departamento, ya que se sentía muy triste al estar sola en la vieja casa, y para su alegría, Ding la está esperando en la entrada con los brazos abiertos, diciéndole que sin importar lo que pase, resolverán los problemas juntos. Y a unos cuantos metros de ellos, sus padres los están viendo abrazados, diciendo que lo mejor es dejarlos a solas. Pasa otro día y en la mañana, las cosas están naturalmente incómodas a la hora del desayuno, hasta que Wang corta el silencio diciendo a Ding y a Yang que ella y Zen ya saben que están dentro de una relación, dejando a los jóvenes en shock. Consecutivamente, la mujer les dice que no son muy buenos disimulando, y aparte le expresa a su hija unas disculpas, puesto que seguramente no le dio la suficiente confianza como para que le contara esto desde antes. Por su parte, el médico se llena de valor para decirle a Wang que está enamorado de su hija y que está dispuesto a hacer de todo para que ella sea feliz. Comentando que aún desde los tiempos de la secundaria, con todo y los malentendidos que enfrentaron, sentían que podían estar hechos el uno para el otro, y que ahora que por las casualidades de la vida se reencontraron, no piensan dejarse ir esta vez. Emocionado por esto, Zen les dice que sería feliz al verlo casarse, e incluso propone una descabellada idea de hacer un matrimonio doble, donde él y Wang también se casen. Sí, es un poco extraño, pero no son hermanos de verdad, ¿no? Posteriormente, madre e hija conversan en privado, y la mujer le entrega una tarjeta de crédito a Yang para que la use en sus gastos, pensando que a largo plazo seguramente querrá mudarse con Ding. Unos meses más tarde, nuestra pareja protagonista ya tiene preparadas las invitaciones para su boda y se las entregan a Lu y a Chi. Festejando junto a sus padres su próxima unión, además descubrimos que han decidido mudarse a la vieja casa de la madre de Yang para hacer una vida propia allí, e invitan a sus amigos para que se queden con ellos por unos días. Por la noche, los enamorados conversan y Ding le muestra la camisa que le regaló hace años cuando estaban en la secundaria, demostrando que conserva cada recuerdo que tiene de ella porque sea en pasado o presente, se ha convertido en una parte fundamental de su vida. Para finalizar, vemos a la vieja casa de la madre de Yang donde nuestras dos adorables parejas están preparando una barbacoa, revelándonos que Lu ha adoptado un perrito pensando en que le hará buena compañía a su futuro bebé. Luego de eso, los cuatro amigos brindan por su futuro. Y a la mañana siguiente, concluimos este drama con los protagonistas acostados en la cama leyendo un libro juntos, expresando cómo nunca es demasiado tarde para dejar atrás todos los malentendidos y sumergirse en las aguas del amor. Y así termina esta historia. Por favor suscríbete y activa las notificaciones. Gracias por vernos y hasta la próxima. ¡Gracias!